¿De qué te acusan? De una actitud inapropiada en una escena de grabación por exceso de besos. Bueno, Juan de Artés estuvo almorzando con Mirta Legrán y habló un rato largo porque está siendo acusado de acoso por otra actriz y, bueno, le agradeció a Mirta por permitirle contar su verdad en su programa. ¿De qué te acusan? De una actitud inapropiada en una escena de grabación por exceso de besos. ¿Acosador? Claro, eso vino antes, entonces la palabra acosador es muy grande. Un poquito yo ayer hice un comunicado. Sí, sabía. Bueno, Juan de Artés dice que fue él el que fue a la justicia en principio y, bueno, ahora hay que ver qué pasa, si se comprueba que realmente es un acosador o si es inocente, así que el tiempo dirá.